Listo, vamos a hacer la letra U, vamos a conocer nuestra nueva letra U. Vamos a trabajar en tu cuaderno de marquilla. En tu cuaderno de marquilla te voy a poner la letra U y la vamos a remarcar con crayola de color azul. Vas a remarcar tu letra U de color azul. U, la letra U. U de uvas. U de uvas, las vas a remarcar. Y te voy a dar papel crepe y vamos a hacer bolitas de papel crepe. Bolitas, con tus deditos las vamos a hacer así. Y vamos a formar bolitas de papel crepe. Y le vamos a pegar alrededor de nuestra U, las bolitas. Bolitas alrededor de nuestra letra U. Muy bien. Listo.